Sí, la casa de repuesto, ¿eh? La casa de repuesto de los tripulantes en el suelo Pero, ¿están quemándonos de vosotros, chiles? Dios nos guarde, gracias a Dios, a todos mis compañeros andan su vez Y no les ha pasado mayor cosa Pero sí Es la casa de repuesto Ahí, ¿qué pasó, chiles? Estaban quemando ¿Y adentro estaban ustedes? Sí, adentro estábamos De arriba empezó el fuego No, no, estábamos bien metido a ver el fuego No, hombre, gracias a Dios ¿Algún cortocircuito o algo? Sí, no está metido Vuelan más Mira, no, hombre, chiles Estamos aquí transmitiendo en vivo y en directo Miren, esto parece el infierno Gracias al señor, mis compañeros, todos están bien Miren Bendito Dios, ¿verdad? Que no pasó mayor cosa Ya los bomberos ya están aquí La policía y todo está controlado el incendio Pero van a ser cuantiosas pérdidas para la empresa Que Dios nos ampare, que Dios nos ayude Porque compañeros Que también la fuente de empleo que pierden O si lo van a poner a otro lado Trágico, trágico Bueno, me voy Yo leo a que estén bien ustedes Gracias por ver el tiempo Gracias Gracias Gracias.